¡Tú me ases! ¡No te ases! ¡No te ases! ¡Ya sé que la ambulancia no puedo hacer nadie con a mí! ¡Oye! 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 ¡C***! ¡Coño! ¡Joder! ¡Que p***! ¡C***! ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Hostia p***! ¡Antibiótico suena sin yo! ¡En serio que...! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¿Qué p***? ¡Vamos, dale! ¿Ahhhhhh? ¿Qué pasa? ¿Qué conocéis aquí? ¿Qué es eso? No puedo darme una palabra ¿Estamos? ¡Nos no te lo agarras! ¿Qué gritan? ¡No! ¡Vamos, contéstame! ¡Hostia! ¿Por qué estás hablando? ¡Joder, hombre! ¡Joder, mierda! ¡Ahhhh! 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 ¡Dale! 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 ¡No! 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 ...de una puerta blindada. ¿Entonces cómo coño vamos a abrirla? Con la llave. Con la llave. El presidente tiene la llave de todo. ¿Dónde? En su casa! ¡Col! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Subir! ¡Subir rápido!